Sean todos bienvenidos a Pokémon Infinity Fusion, episodio número 3 El día de hoy intentaremos hacerlo en el gimnasio Y ojalá no perdamos mucha vida, digo La verdad es que si pierdo 2, estoy tranquilo Todas las tenemos 10 Pero bueno, no quiero perder mis poconcitos, creen conmigo Tenemos más LED ¡Ah ya! Me recuerda que el gimnasio era nivel 14 Quería llegar a nivel 12 Vamos a aprovechar de doblar un poquito Ahora mismo que está ¿Tenemos constructivo? ¿Vale? ¡Mira! ¡Qué bonito! Sí, bien Eh... ¿Vale gotuja? Pauble beam No es muy efectivo ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Pega fuerte este hijo de puta! Ya, eh... no debería pegarme tanto Eso, muy bien Y un... Y un... ¿Cardecos? ¿Cardecos? ¿Verdad? Nooo ¡Noooo! Ni siquiera el gimnasio por la concha de su madre Bueno Bueno, a partir de nuestra vida en la vida la gente, la quitamos. Listo. Nuestros videos podemos... fuera, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hijo de puta, bueno. Corte de furia. Ya tengo un corte de furia en mano, así que puedo espomear. Ah, no, bueno. Corte viejo de perro, bueno. Tenía que matarme y limpiar el bicho, bueno. Ni siquiera entró en mi gimnasio, weón. Se murió el... una de las mierda, weón. Release. Chao. Primero acá. Espere. Se me va a apuntar acá. Primero acá. Sembo. Este es tipo... tierra. Sí. Bueno, ahí me tienes. Golpe lodo, golpe tierra, sembo. Modslap. El fantasma... El fantasma... Ah, sí. Ah, bueno. Buena. Quedó un puro. Por lo menos... Hasta el principio activo, eh. Ah. Nooo. Nooo. Oh, weón. The key, weón. ¿Qué? ¿Por qué, por? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy de acá. Llevamos... Cuatro minutos del... del... del video y... Ya murieron dos bicho, weón. No, 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 no. Increíble, weón. Chao, conchetumare. La verdad es que me gustaba. Mantimo, weón. Ah, es un ítem utilizable. Nadie. Esa... ¿Claro no? Es que lo tienen que llevar... Piden. Take. Piden. Take. Bueno, sacamos otro corazón De la derecha, listo Nos quedamos con 8 Puta madre, amigo Y Oh, este entrenamiento está siendo medio Ya tenemos 2 pokémon en menos Dos pokémon en menos Que alimentar pelotón Tipo agua Eléctrico planta Son como Un bicho Entonces, bien Muy bien Muy bien, güey Eh, nada, güey Y ahora Scratch Thunderwave Ah, tipo No Por allá Sí Ufú, ufú, ufú Este sí me gusta Entonces, vamos A ver, un bot de nuevo Otra vez Sí me lo he dicho en repetido, parece No, no Son los deterioros, pero saben repetidos No, no Sí me lo he dicho No, sí me lo he dicho ¿Qué mierda que me pegó, güeyon? ¿Qué mierda, güeyon? No, no te puedo creer. Me va a matar un bicho ahora esta mierda, güeyon. ¿Qué mierda? ¡Ay, qué puedo hacer, güey! No me pegue, no me pegue. ¡Dorme, duerme! ¡Dorme! ¡Vamos! No tengo nada para curar. 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 ¡No! Se murió en todo Te iré al gimnasio Bueno, murió esta mierda Y murió este solero Solo me queda un puro bicho No te puedo creer weón Solo me queda un puro bicho Ya, hay que hacerla Espera, tengo que ir dos vidas menos Esta y esta Aunque si pierdo el bicho que tengo aquí no sirve nada de vida Standard wave, vamos por lo seguro Voy a llevarlo Puedo llegar en 14 así que Si Si Fijo que Y arrabando Bueno, va Igual puede servir por scratch Ah, que basura Otra vez Mierda Bueno Hum Jueg Fuego así que Y me quemo Poli Conch que hacerse una... pegarse una... sin pociones, weón, con un puro bicho lo veo más imposible que la que esta, weón vayas ¡Más demasiada poción! ¡Vámonos, weón! ¡Y el poción! ¡Vámonos, gente! Ya, ahora sí lo veo imposible, weón ¿Puedo ir de más ruta? ¿O no? ¿Puedo ir de más ruta, no? No hay nada aquí ¿Hola? ¡Ah! ¿Por qué vende magia? ¡Sí, weón, te lo compro! Me dio un zampi ¿Qué? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Tengo dos Pokémon, weón ¡Dos Pokémon espacial en el gimnasio! ¡Ya! ¡Ena factiladora! ¿Cuánto oro tengo hoy día? Tengo nivel 13 ¡Ya! Nivel 13 ¿Para arriba quedo ya? Falta una ruta nueva que va a capturar a un bicho Está el gimnasio No hay más ruta, ¿no? No hay más ruta Bueno El problema tiene un nivel... Tiene algún Pokémon este tipo, ¿no? ¿Se da donde ataque? Splash ¡No, pega! Bueno, no, hay que... Le doylo así Vamos a ganar 8 de experiencia, weón Una basura, amigo Un poquito más de nivel, weón Un poquito más de nivel, weón Aunque sea más fuerte, lo picho Hasta allá Hasta acá Hasta acá a la derecha Esto, picho Está ahí el centro con aismo Tiene poco agua No sé, vamos Tiene todo hasta aquí Todo hasta aquí A ver Algún no pega Algún no pega Algún no pega, amigo Ah, weón Mira, no pega Bueno, bueno Bueno, bueno Bajo Ah, me fue la mierda El hijo pura ¿El 8? Estás quedado Vente, pega Voy a probar, voy a probar No hay un brazo, está basurado. Te da buena experiencia. ¡Viva el lugar! No aprende nada mal, hijo de puta madre Como de acero no me pongo nada ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Tormento! ¡Aaah! ¡Que Aftara mio! un segundo y y y y y y y y y No, estamos llevando a nivel oncilla, wey Ah, que baja te quedo, debilidad esta mierda, wey ¿Por qué es un tan malo, wey? A nivel 12 y vamos a gimnasio Peguntos por ahí vas, da buena experiencia y y y y y y y y y pues todo veneno ya Vamos a hacer lo que hago, vamos al fin de semana No, es probable que este sea el último capítulo, gente Ah, pero tenemos dos curaciones, no, pero tenemos dos curitas Tenemos dos pociones Tiene acá ¿Tiene algo? Estamos fresco, bien, bien, gracias Peleamos contra acá, ¿tenemos acá? Oh, pita Eh... Lo mato, eh, lo mato Es callampa, bueno Es malisima ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no del... ahí sí muerto vamos larv... larvipa muerte, muerte trece tomo arena ya, vamos a curar bueno, estamos logrando, estamos logrando increíble huevón tengo que ir contra el líder nomás bruc se compactó confirmado no lo teníamos visto así que igli dueve ya no lo puedo pegar con esta mierda con este uy buen cuate muerto muy bien bueno que ahora un... tumba no le afecta así como no uy pega bien matamos con esto el que pega siempre me pasé en gimnasio me pasé en gimnasio weón vamo 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 spotlight me dio blizzard me pasé de gimnasio weón vuél ch Cole compa roca ¡Ay no! ¡Yoké! ¡Noooo! ¡Yoké! Bueno, le borré justo hasta ahí y me interesaba hacerlo. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, bueno. ¿Cómo cagarla? Esto tiene un recuerdo de movimiento, ¿no? Si no, yo... Si, aquí está. ¡Ah! ¿Pero el pie de lugar? ¡Tiene síntesis! ¡Tiene síntesis! ¡Ah! 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 ¡Ya lo paso ahora! ¡Si! ¡Estándard ticket! ¡4 mil! ¡Ah! ¡Son wonder trades! No está malo los de WT, podemos hacer WT, la verdad Así es mi hijo porque no le di mucho Bueno, bueno, bueno Más peleas Mira, pasó el nivel al Tototini Aquí tengo que capturar en todo caso Pero este es el entrenador Capturamos, capturamos, capturamos Capturamos, capturamos, ojo ¡Ex-Heroid! ¿Me hizo dormir? ¿Pero? 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 ¡Torado, vámonos! ¡Planta tierra! ¿Planta pelea verdad? No ¿Hay más gente aquel...? Yo... Está aparente... Ahora vamos a ver el nuevo bicho Es especial Ojo A ver que tiene guardado aquí Muy bien A ver que no puedo Es que es el oro A ver que no puedo Es que es el oro A ver que es el oro No ¿Qué más había acá? La misma basura Voy a poner un list Sí ¿Verdad? No 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 Pecha de rey, otra de esas mierda, a ver qué es pecha de rey. Veneno. Ahí hay un MT. Ahí hay un burro, ¿qué tal, amigo? No, no me interesa, señores. Valu Barry, otra mierda, weón. ¿Por qué me voy a tener aquí yo? Mira, me queda una rara, amigo. Conche, tu madre, weón. Me salvé, weón. Estaba seguro que estaba muerto. Salvatres, salvadiña. Espera, le hice golpe roca. ¿Quién me lo da? ¿Guelpe roca? ¿Guelpe roca? ¿Guelpe roca? ¿Guelpe roca? Bueno, porque gasté mil pesos. O sea, mil monedas, voy a durarlo. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Sabes cómo la meté? Hearthstone, roca pesada. No, no. Me maté. Me maté. Ahora sí me maté. Ahora sí me maté. ¡Sí detuvo! Arranca ¡Oh, oh, oh! ¡Pero se arranqué, weón! Por la concha, sumado Pero se arranqué, weón Bueno Vamos a quitarle un corazón Ya está muerto ese tipo Voy a tenerlo en sur, que necesito calpe roca Si no lo tengo, hay que darlo No, 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 no No, 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 no Ah Ay, mira, fuertelta mierda, weón ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene tres Pokémon con chuto mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Puta madre! ¡Siéntese! ¡Suscríbete! 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 ¡Tipo planta! ¡Suscríbete! 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 No tengo nada útil para los bichos Acá vamos ¿Nivel 15 o un chatumare? Vamos a matar ¡Pero weón te paralicé! ¡Ah! Otro muerto Otro muerto Otro muerto Todo chiquiúte No Vamos Estos dos están muertos Todo este no necesito Este no Que no tengo un bicho no 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 Está muy roto eso para formear item No No No, no peleó Tratemos de llegar rápido Nooo, mi Dios, que hijo de puta Finalizado Nooo Me quiero otra vez, el hijo de puta Me he acabo Nooo, lo murió Que hijo de puta Dragon Rage Es que muy bueno Dragon Rage Puedo considerar todo con Dragon Rage porque voy a 140 BP O sea, PS A esto no se sirve con chodeo, eh También lo con chodeo Estas pruebas son muy buenas, eh Ah, puta mierda Un most láTReta Dejame llame Amén Jame scapillo Y venga Amén Muy bien Queremos en este momento un solo dicho Porque el otro solamente para Porque no puedo usar el tarroca Ojo a eso Pasamos de largo Puerta madre Han tenido un repelente Por favor que no me apediste mucho Debería matarlo No me afecta No le afecta Y bueno chicos Los ganamos hasta por acá Este fue el bloque gente Hasta luego Chau 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 Chau